Información destacada en investigación, desarrollo e innovación presentada por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy el profesor de Stachiewicz, también soy ingeniero agrónomo Venimos con el quinto y algunos alumnos de estos años del IEA de San Vicente Instituto Agropecuario de Enseñanza Agropecuaria Número 3 A conocer la estación experimental de Inta Y a reafirmar los conocimientos que más o menos estuvimos abordando Sobre todo de climatología, de fenología y de manejo del suelo En la materia que a mí me toca dar, que es agroecología Trato de abordar estos temas que son de interés agronómico en esa materia Los chicos vinieron con mucha expectativa, con muchas ganas Antes les había mostrado fotos, les había mostrado Sobre todo de la parte climatológica que vimos en el primer trimestre De los aparatos y demás Entonces, y ahora con toda la parte del suelo Se están motivando mucho, están aprendiendo Están escuchando una voz distinta de un profesional diferente Y más o menos van relacionando las distintas cuestiones que hacen a su profesión Ellos van a salir técnicos agropecuarios Y bueno, todo esto es inherente a su ámbito, a su futuro ámbito de trabajo Si es que siguen en esta línea de estudio Este ciclo de visitas se dio gracias a coordinación con el INTA de Sierra Azul Con el Ingeniero Sosa fundamentalmente, con el que hicimos contacto Y todo el INTA que nos cedió la posibilidad de capacitaciones Y en un día especial, porque realmente fue así Nosotros pensábamos en ir en otro momento Y el INTA nos dijo, es un día especial el 7 Día Internacional de Conservación del Suelo Y sería interesante que vengan Porque les vamos a hablar un poco más De una forma más intensa, más apropiada Del suelo y su importancia Porque es una conmemoración especial Información destacada en investigación, desarrollo e innovación Presentada por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria